El codo de 12 a 6 es uno de los más letales, no solo por la potencia ejercida, sino también por la facilidad de uso en distintas posiciones, cual se acaba de permitir cerca del regreso de Jones Jones. Los saluda de Ronin, peleador amateur y si, el día de hoy vamos a analizar por qué este golpe fue prohibido en un inicio. Primero, entendamos que es el codo de 2 a 6 y por qué se diferencia el resto. Es un codo totalmente descendente, o sea, va de arriba hacia abajo, que normalmente se utiliza en Ground Pound. Para comprender esto, hay que saber cómo son los otros tipos de codos. Se representan por un reloj, con tu brazo derecho corresponde a la mitad derecha del reloj, de 3 a 9, de 2 a 8, ese tipo de codos. Y la otra mitad, el lado izquierdo, se utiliza para representar el brazo izquierdo, codos de 9 a 3, de 7 a 1, por ejemplo. Todos estos codos son legales, lo que pasa aquí es que el codo de 2 a 6 y de 3 a 9, o viceversa, son los codos más potentes que puede ejercer alguien al golpear, por la biomecánica que llevan y a su vez por la fuerza de gravedad. Recordemos algo, un fundamento de las MMA, quien está arriba golpea y quien está abajo defiende o somete, es algo que te enseñan los primeros días entrenando. Y te repito, esto es todo un fundamento, no una regla, porque obviamente quien está abajo sí puede golpear, o sea, es permitido. Lo que pasa es que no es sugerible, ya que quien está arriba, por ayuda de la gravedad, siempre va a golpear más fuerte. Si tú estás arriba, en el piso sobre todo, vas a golpear más fuerte, entonces no es sugerible intercambiar de tú a tú estando por debajo cuando tu oponente tiene una ventaja o una ley física, que en este caso es la gravedad. Entonces, los codos de 2 a 6 y codos horizontales serían bastante peligrosos. El codo de 3 a 9 o viceversa, son los codos que van con más fuerza de la gravedad, junto al codo de 2 a 6. ¿Qué es lo que pasa? Al tirarse de manera vertical, potenciando el efecto gravitacional, ya que van en 90 grados, aprovecha toda la fuerza. Entonces, si tú tiras un codo de 2 a 6 de manera vertical en 90 grados, bro, toda la fuerza de la gravedad, esa ventaja que tienes, el ground-upon se potencia totalmente. Tú dirás, oye, pero ¿por qué los codos que tienen ángulos muy parecidos con el reloj, que son de 1 a 7, de 1 a 5, son permitidos? Porque al mandar de esa manera, igual serían bastante parecidos, tendrían esta ayuda de la gravedad. Lo que pasa es que por biomecánica, disminuye su potencia. Te explico esto. Un codo de 2 a 6, impacto. Toda la fuerza de mi espalda, de mi escápula, junto a mi tríceps, hombro o que estén incluidos en este golpe, impactan. Cuando yo mando un codo diagonal, aunque sea un poco, yo impacto de esta manera. Entonces, ya no puede impactar con la punta de mi codo. Segundo, es más incómodo. Tú lo puedes intentar estando sentado. Si tú tiras así, un codo, o así, es mucho más incómodo poder impactar este tipo de codo que impactándolo totalmente vertical. Al ser más cómodo, aumenta la fuerza. Esto es cosa biomecánica. Mientras más cómodo puedas tirar o hacer una acción, más potencia puedes ejercer en esa misma. Mientras más incómodo estés, menos potencia puedes ejercer. En cambio, al golpear de manera descendente, aplicamos uno de los golpes o mecánicas de un golpe de karate, que se lo tos y suki. Y esto es letal. Pero tú dirás, oye Ronin, pero el codo de 3 a 9 también va hacia abajo. Va con la fuerza de la gravedad y tiene mucha potencia. Sí, es igual de potente o hasta más potente que el codo de 2 a 6. Pero no es tan efectivo como este golpe. Porque sí, en potencia son casi iguales o superior, el codo de 3 a 9 o viceversa. Pero en lo que es técnica no es tan efectivo, ya que al ser de manera horizontal, golpea con la guardia de nuestro oponente. Por ejemplo, si tropieza con el antebrazo de nuestro oponente e impacta a nuestro oponente, la potencia es menor, ya que se tropezó con el antebrazo. O a su vez, cae y cubre de nuestro oponente ese golpe horizontal. Ya que al ser horizontal, normalmente va a impactar o pasar por la guardia de nuestro oponente. En cambio, el golpe de 2 a 6, no pasa eso. Pasa directamente por medio de la guardia. Al estar así, un codo que entra de manera totalmente vertical hacia abajo, entra de manera clara. No lo puedo cubrir. En cambio, un codo horizontal, impacta acá. Impacta por acá. Puedo cubrirlo. No lo cubro bien. Rosa aquí y me impacta, pero con menos potencia. El golpe no es totalmente limpio o no entra de manera totalmente limpia, se puede decir. En cambio, un codo de 2 a 6, bro, entra directamente al rostro y ya está. Pero sobre todo, lo que lo hace más letal, o sea, para mí lo más chetado, es las posiciones. Este codo, en cualquier posición, estando en el piso, se puede dar y se puede impactar de manera limpia. Para mí, esto lo hace el codo más letal de todos. Por ejemplo, estando en 100 kilos, estando de manera, pues, estás acostado sobre tu oponente, puede impactar con todo al rostro de tu oponente. A diferencia de otro tipo de codos. Estando en montada, es verdad que se puede impactar al igual que cualquier tipo de codo. Estando, por ejemplo, en la guardia de tu oponente. Mira tú, en la guardia, el lugar más seguro de tu oponente, lo puede impactar por el medio. Puede entrar de manera vertical entre la guardia de tu oponente. Estando en medio de la guardia, pasa lo mismo. O sea, estando en cualquier posición, a diferencia de otro tipo de codos, que se golpean con el antebrazo, que se golpean con el brazo, que se puede defender. Este de aquí, no. En cualquier posición, entra de manera totalmente clara. Por ejemplo, muchas veces ustedes pueden ver como ciertos oponentes pegan la cabeza al muslo de su rival, en este caso, para evitar los golpes de potencia. Un codo de 2 a 6 ahí, bro, entra de manera como si fuera un pico a la cabeza de tu oponente. Es totalmente letal. Por eso entiendo por qué estaba prohibido, en este caso. A diferencia de como muchos dicen que no, pero igual se asemeja mucho a otro tipo de codos. Así que no hay problema que lo permitan. Más que sea según lo que estoy viendo, es muy letal. Da muchas ventajas y sí, sí hace la diferencia. En antes, simulando nomás los codazos en sparring, me pregunté, ¿deberían ser permitidos los codos de 2 a 6? Sobre todo porque estos tipos de codos entran como si fuera un pico. Para que ustedes entiendan, los codos horizontales, los codos de 3 a 9 como se conocen, tú lo puedes bloquear o interrumpir su trayectoria con tu antebrazo, con tu guardia. Más que sea con tu guardia o con tu antebrazo, es como que se tropiezan un poco y disminuye por eso, justamente, el impacto. O sea, al no entrar de manera limpia, el codazo entra con menos potencia. Pero en cambio, un codazo de 2 a 6, no. Entra directamente como si fuera un pico. Pero, miren, no hay, o sea, debe ser muy preciso con tu bloqueo, para exactamente cubrir la punta del codo, a diferencia de un codazo horizontal, de un codazo de 3 a 9, que tú te basta con cubrir, por ejemplo, la parte del antebrazo. En este caso, este codo, de 2 a 6, que hace John Jones, bro, es letal, de verdad. Está muy chetado, está muy roto. Por eso, si estoy pensando en antes, nomás simulándole un sparring, no haciendo sparring, porque me hubiesen abierto la cabeza, dije, ¿sabes qué? Oye, entiendo por qué están prohibidos en este caso. Ahora, muchos están preguntando y cuestionando la coincidencia entre el regreso de John Jones y el desbaneo, y que estén permitidos estos codos. Y sí, puede ser que tengan que ver, justamente su única derrota es por tirar estos codos, y cuando iba ganando de manera aplastante, Ustov regresa y se menciona que se usa estos codos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por un lado sí, puede que John Jones, su última, o tal vez última pelea, la quiera usar y probar estos codos, cosa que no me parecía justamente. Ustedes imagínense, un tipo como Steve, literalmente tiene nietos, venir y querer acabarlo con el codos más chetado, más sanguinario, que te puede ocasionar múltiples cortes en la cabeza. Bro, o sea, no sé, hacer eso cuando no lo necesitas, porque no es contra Tom Aspinel que va a pelear, es contra Steve, un tipo que es abuelito y a 42 años no está en su prime, hace mucho que no pelea, o sea, es una brutalidad, no es que necesite todo su arsenal, todas sus herramientas para vencer a Steve, el tipo, con grappling, lo vence, sometiéndolo, lo vence, en striking, lo vence, pateando, lo vence, por decisión, por knockout, por sumisión, lo vence, hasta con golpeo, con puño, o sea, con la mano, lo vence. No necesitas, como dice el propio John Jones, que quiere usar esos codos en su próxima pelea. Y pues bueno gente, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado como es de costumbre, y nos vemos en otra ocasión.